Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial en el que vengo a enseñaros uno de los próximos colores de las sabías Copa Sense, un color que se filtró justo ayer por la tarde, obviamente por Ofobal. Ayer por la tarde Ofobal la volví a ligar y volví a compartir un montonazo de material. Parte de ese material lo vais a estar viendo en los próximos días por el canal porque es un material muy interesante al que quiero reaccionar. Y bueno, vamos a comenzar con este colorway de las sabías Copa. Aún no lo estáis viendo, dentro de poco lo veréis, pero se ha filtrado uno de los próximos colores de las sabías Copa Sense. Son las sabías Copa del Edge of Darkness Pack, una colección que va a salir en el mes de enero o de febrero y que no va a tener apoyo en campo. O sea, mentalizaros de que las botas que os voy a enseñar en este vídeo no van a salir hasta el 2022. Sin más dilación, ya estoy viendo en pantalla estas a días Copa. Es una colección de la que ya había comenzado a hablaros y a enseñaros por el canal, ¿vale? Dentro de muy poco voy a hacer un vídeo de toda la colección al completo porque ya se han filtrado todos los modelos. Y el último modelo, o sea, el único modelo que quedaba por filtrarse era este, el a días Copa. Y como bien os he dicho, son las a días Copa del Edge of Darkness Pack. Una colección que no va a tener apoyo en campo. Es decir, estas botas no las va a llevar ningún jugador. A lo mejor hay alguna excepción, pero en teoría a días va a lanzar esta colección y no va a tener apoyo en campo. ¿Por qué? Porque justo antes van a presentar una colección que sí lo va a tener. Entonces, el lanzamiento entre, o sea, la distancia entre esa colección que sí va a tener apoyo en campo y entre esta colección no es muy notable. Es decir, no hay mucha distancia entre un lanzamiento y otro. La colección que van a lanzar a primeros de enero sí que va a tener apoyo en campo y esta que lanzarán a mediados de enero o en febrero no lo va a tener, ¿vale? Pero son las a días Copa. Y bueno, ya dejan atrás el blanco porque hasta ahora solamente macho lanzaban colorways blancos y las han pintado totalmente de negro, ¿vale? Es muy simple, es una bota muy simple, pero bueno, está bastante guapa. Ya sabéis que todos los años a días siempre intenta lanzar una colección o dos colecciones de color negro. Y en enero siempre toca, ¿vale? Y por eso va a lanzar este Dark... o sea, este Edge of Darkness Pack. Solo se ha filtrado esta imagen y esta, ¿vale? Lo bueno es que se han filtrado estas imágenes de la gama más alta, de la versión sin cordones. No hay imágenes todavía de las gamas inferiores y solamente se han filtrado estas dos imágenes de la gama alta, la gama sin cordones. Como bien veis, lo más destacable, la carcasa totalmente negra, la palabra Copa está en blanco. Y luego el único lugar donde vemos algunos detalles y algunos colores distintos al negro y al blanco es la zona del talón. Aquí vemos el negro, el rojo y el azul. Unos colores que a mí me recuerdan a la bandera de Francia, tío. A la bandera de Francia. Creo que aquí hay blanco, o sea, mirad. Hay blanco, sí, hay blanco. Está esto negro, ¿vale? Y hay rojo, blanco y azul. Son los colores secundarios de la colección. O sea, el color principal de la colección va a ser el negro y los colores secundarios van a ser el rojo, el blanco y el azul. A mí me recuerdan a la bandera francesa que quieres que te diga. La suela está totalmente plateada, por así decirlo, de color gris. Y aquí la podemos ver mejor. Lo único destacable, dos tacos que están en azul. El resto, totalmente grises. Y yo, tío, lo que hubiera hecho, hay que prestar más atención a estas cosas, tío. No puedes presentar una bota y no prestar atención a ciertos detalles. ¿Qué te cuesta hacer la suela? A ver, la suela, ¿sabéis por qué la han hecho así? Porque si la ponen en negro, se va a quitar el negro. Y va a ser más cantoso si se quita. Porque las suelas cromadas de las adiascopas se van. Me refiero, duran muy poco. A mí me han dicho que duran muy poco y que quieras o no el cromado se te quita. Entonces, si lo hubieran puesto en negra, se hubiera notado mucho más cuando se va y cuando se destroza la suela. Vale, la han puesto gris. Me parece bien. Pero, tronco, ¿qué te cuesta? O sea, es que no me gusta como quedan solamente dos tacos en azul. ¿Qué te cuesta poner dos tacos en rojo, dos tacos en blanco o dos tacos en azul? Porque como bien veis, aquí los colores secundarios de la bota son el rojo, el blanco y el azul. Tío, pon la suela en negro y pon los tacos en estos colores. Son temas de diseño que te cuesta. O sea, es que la bota está bien, ¿sabes? Pero si le añades esto que estoy diciendo yo ahora mismo, la bota es perfecta. Pero no lo han añadido. O sea, han pasado de diseñarlo. Y una bota la tienes que diseñar bien desde el principio hasta el final. Y estaría todo guapo ver la suela en negro y los tacos en rojo, blanco y azul. Porque son los colores secundarios de la colección. Aquí lo vemos. Molaría ver los tacos en rojo, blanco y azul. No dos tacos en azul y el resto en gris. Me sabe a poco. Pero bueno, estas habrían sido las próximas, o sea, uno de los próximos colores de la sabía escopa. La sabía escopa Dark of... No, Edge Org. Joder. La sabía escopa del Edge of Darkness Pack. Que va a salir en el mes de enero o febrero. Y no va a tener apoyo en campo. Ha sido un placer, muchas gracias por verme. Y estar atentos porque en las próximas horas voy a hacer un vídeo de la colección al completo. De esta colección que se va a llamar Edge of Darkness. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima. Edge of Darkness. Chao. 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 Chao.